Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme, la Gran Manzana, Nueva York, arranca Quevedo Políticamente Incorrecto. Mi nombre es Jorge Luis Quevedo y vamos a disfrutar de un programa estupendo el día de hoy porque Quevedo Políticamente Incorrecto es el único programa que presentamos como el régimen dictatorial de Venezuela devalúa incluso al COVID-19. Vicepresidenta, feliz tarde, la escuchamos. Buenas tardes, Barry. Bueno, primero que nada, siempre un saludo de recuperación para los trabajadores de Venezuela de Televisión. Este es el único espacio que presentamos que si el COVID-19 se lleva a los chavistas que están en el régimen, sabemos quién lo va a recibir y a dónde los va a recibir. Aunque yo creo que me lo voy a conseguir en el infierno. Este es el único espacio que presentamos a los oradores especiales del régimen venezolano. Hoy estamos marchando por la paz y para darle una victoria a la paz fortalecientemente internacionalmente. Estamos cívico-militar para la formación completamente para la paz mundial. Así arranca Quevedo Políticamente Incorrecto. Señores, encantadísimos de acompañarles. No se pueden perder el programa del día de hoy. Estás en los Estados Unidos y necesitas legalizar tu estatus y requieres solicitar asilo político o cualquier otra asesoría de opciones para obtener tu residencia. Inmigración Efectiva es el equipo de profesionales que te pueden brindar la realización de tus peticiones migratorias. Somos especialistas en casos venezolanos con el mayor número de peticiones satisfactorias. Comunícate con nosotros por el 917-717-4586. Inmigración Efectiva USA. Confianza, responsabilidad y profesionalismo. Amigos, qué gusto tenerlos acá en Quevedo Políticamente Incorrecto. Qué gustazo de que podamos disfrutar este tiempo juntos una edición más del programa. Como siempre los invito a darle al botón de suscribirse en el canal Factores de Poder para que puedan disfrutar de toda la programación que hacemos día a día. Darle a la campanita para que le lleguen las suscripciones. Las notificaciones igual que también le pueden dar al botón de unirse para que puedan disfrutar de contenidos exclusivos. De igual manera, también los invito a que puedan seguirme por mis redes sociales como aparece en pantalla Jorge Luis Quevedo, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y ahí vamos a estar en contacto al igual que este número de WhatsApp para que puedan escribirnos de manera directa y compartir temas, poder saludarlos y bueno, estar en una interacción más directa. Amigos, en todas las noticias y la actualidad de Venezuela, Latinoamérica y el mundo, obviamente siempre en todo este año 2020 y lo que va de cada cada uno de estos meses. Este desde que arrancó el año el COVID-19 es el tema, no el tema a nivel mundial, pero hay algo interesante que está pasando en Venezuela, porque en Venezuela, como mucha gente dice, hay dos pandemias. Está la pandemia del COVID y está la pandemia del régimen venezolano, régimen venezolano que sigue maltratando al pueblo, que sigue persiguiendo al ciudadano, que sigue torturando a las personas y esto ya está insostenible. A veces es preferible que te dé el COVID que seas víctima de todos estos criminales y mucha gente. Obviamente, obviamente, si no lo ha visto, se lo vamos a presentar acá como los funcionarios, entre comillas, funcionarios del régimen, que si lo podemos llamar así, funcionarios del régimen han estado torturando, golpeando, vejando a los ciudadanos. Veamos, ya presentamos unos videos en programas anteriores, pero veamos esto, cómo se está utilizando la patraña o sea, la patraña de poder someter al pueblo, de poder darle un castigo al pueblo con la excusa del COVID-19, pero lo que se está es dando tortura, maltratando y sometiendo al pueblo venezolano, que ya bastante tiene con toda la situación alimenticia, medicamentos, hospitalaria, la crisis económica, social, todo ya es bastante, pero siempre el régimen venezolano va a encontrar la forma de cómo maltratar y someter al pueblo. Veamos este primer video. Hoy, perdona que se consiga en la calle, después de las 10 y media de la mañana, se va a la escuela de concentración, y esto está ocurriendo en toda Venezuela. Estos funcionarios del régimen están tomando medidas represivas, medidas que están fuera de cualquier protocolo sanitario. Lo que están intentando es obviamente atornillarse al poder y que la gente se acostumbre a ser sometida, que se acostumbre a ser golpeada y que tengan una justificación valedera. No solamente son las personas que supuestamente salen sin tapabocas, sino también hay niños menores de edad, con padres o sin padres, que también son víctimas de los abusos del régimen. Salud a la señora, acá la dama, 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 acá la dama. ¿Y por qué tenemos que enfermar todos? ¿Y por dónde enfermar todos? Señora, ven. Señora, dame el favor, ven acá. No, bien, señor. Venga, sigo por aquí arriba también. Si no la montamos allá en mi patrulla. Es una locura, señores, es una locura. Y como lo dije en programas anteriores, ya estamos cansados de que los organismos internacionales, de que el fulano gobierno interino, de que demás instituciones y personajes sigan condenando el desastre que ha hecho el régimen de Venezuela, condenando, condenando y condenando, pero el decir, el condenar, el salir con un micrófono y el condenar todas estas acciones o escribir un informe realmente no nos está ayudando a poder lograr lo que queremos, que es realmente salir de toda esta desgracia. Vemos más abusos, vemos gente que ha sido golpeada, gente que ha sido, bueno, de una o de otra manera, incluso hasta herida con armas de fuego, porque sabemos que en estas Fuerzas Armadas desvirtuadas totalmente, vencidas, caducadas, que son funcionarios no como antes, cuando ser militar en Venezuela era un prestigio, era un honor. En los últimos 20 años la Fuerza Armada venezolana se ha deteriorado hasta lo más bajo. Se han infiltrado personas incluso de otros países, le han colocado uniformes a delincuentes que han sacado de las cárceles. Ha sido un desastre totalmente lo que son las Fuerzas Armadas venezolanas en esta actualidad, en este momento y en los últimos años. Y sabemos que obviamente este desastre puede, venía, bueno, que ya viene ocurriendo hace mucho tiempo, pero en este tiempo va a explotar o va a ocurrir todo lo que está ocurriendo. Maltratos, golpes y cualquier cantidad de locura. Señores, hay que hacer algo más y que si de algo sirve cada una de las denuncias, cada una de las exposiciones que uno hace, que sirva para que realmente puedan tomar conciencia. Los que tienen que tomar conciencia, los organismos internacionales, que se haga público toda esta locura que está ocurriendo en Venezuela y que no se siga evaluando, pensando. Vamos a evaluar, vamos a pensar, vamos a ver si se están violando los derechos humanos en Venezuela. En Venezuela es todos los días se violan los derechos humanos de los venezolanos. Todos los días hay abusos, hay represión. Como en ningún país del mundo, en Venezuela, los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos son violados constantemente y evidencias, pruebas hay por montón. Necesitamos hacer algo porque no solamente son estos videos que estamos presentando, sino que hay muchas cosas más. Ya les es tiempo de cambiar el tema. Amigos, en cambiando el tema, quiero hablarles algo bien especial, bien interesante. Y entre todas esas cosas, quiero hablarles un recurso que nosotros tenemos y que no valoramos como deberíamos. No valoramos el tema del tiempo. El tiempo es un recurso invaluable. Y fíjense bien, todos tenemos cada día la misma cuota, los mismos recursos cuando se hablan de tiempo. Todos los días nosotros tenemos 24 horas. Bill Gates, Donald Trump. ¿Qué te puedo decir? Cualquier millonario en el mundo tiene todos los días lo mismo que tienes tú y que tengo yo, que son 24 horas para poder hacer, aprovechar, desarrollar ese día al máximo. 24 horas, tenemos todos. Ah, pero me dice, pero ellos tienen otros recursos que nosotros no tenemos. Sí, pero ese recurso es el recurso más importante. Porque en esas 24 horas y durante todo esta semana y durante todo este mes, y durante todo este año, podemos desarrollar cosas importantísimas, podemos desarrollar cosas importantes. Pero quiero poder presentarles algunos pensamientos con respecto al tiempo. Vamos con este primer pensamiento. El dinero nunca será tan valioso como un segundo de vida. Esto es fascinante y es la mera verdad. ¿Por qué? Cuando tú estás en el lecho de muerte, cuando una persona está ya en sus últimas horas por alguna condición médica, que está postrada en una cama de hospital o una cama de su casa, pero sabe que le queda poco tiempo de vida. No está preguntando cuántos seguidores tienen en Instagram, cuántos likes tiene el último post que colocó, ni siquiera sabe ni se preocupa por cuánto dinero tiene en la cuenta. Lo que quieres es aprovechar al máximo esos últimos minutos, esa última hora, esos últimos segundos. Y ahí es donde tú dices el tiempo, un segundo de tiempo, dos segundos de tiempo. Es mucho más valioso que cualquier dinero, porque en la en la hora de la verdad, en la hora donde te vas a despedir, no estás pensando en eso. Estás pensando en aprovechar al máximo. Entonces, ¿para qué tienes que esperar estar en esa situación límite, en ese destino final, para aprovechar tu tiempo cuando hoy gozas de salud, gozas de una normalidad, entre comillas? Disfruta cada segundo con tus seres queridos, con tu vida. Aprovechalo. Pensamiento número dos. Echar de menos el pasado es como correr detrás del viento. Hay mucha gente que está anclada en el pasado. Hay mucha gente que está viviendo en el pasado. Sea bueno o sea malo, el pasado ya pasó. Si fue bueno, no es malo recordarlo. Pero si es malo estancarte y pensar que lo que estás viviendo y lo que viene nunca va a ser mejor que lo que viviste, eso es terrible, eso es malísimo. Eso tienes que salir de ahí si estás ahí. Y si fue malo y no dejas de pensar en eso y eso te frena, eso te frustra, eso te deprime, también tienes que salir de ahí, tienes que superarlo, tienes que pasar la página, tienes que arrancar cualquier pensamiento negativo del pasado que te está deteniendo y saber y aprovechar que este tiempo que estás viviendo, este presente y lo que viene es mucho mejor, es maravilloso y no vas a cometer los mismos errores que el pasado. Entonces tienes que soltar el pasado. Pensamiento número tres. Nuestro tiempo es demasiado corto como para simplemente intentarlo. Me encanta este pensamiento. Tenemos una sola vida, amigos. Estamos acá. Tenemos que aprovechar al máximo. Tenemos que no podemos intentar las cosas. Tenemos que lograrlo en lo que es internamente, en lo que es personal, en lo que es tu crecimiento, en lo que es con tu familia. Hay que hacer el 100%, hay que lograr las cosas totalmente y así vamos a vivir nuestra vida al máximo. No es el pensamiento de intentarlo, es el pensamiento vamos a lograrlo. Si te equivocaste, si no lograste, si fallaste o te está tardando un poco más de tiempo. Genial, no importa, pero no estás ensayando. Estás en el show. La vida no es un ensayo. La vida es la presentación. Tenemos que dar lo mejor cada segundo, cada minuto, cada día de la vida. Y cuarto pensamiento o el cuarto texto que quiero mostrarle es un texto muy especial porque es un texto bíblico. Y es un pensamiento bíblico que habla acerca de que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para recoger los sembrados. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y eso es esencial porque hay muchas personas que quieren o quieren vivir cosas que no tienen que vivir. Y eso es bien especial para los jóvenes o personas que piensan que este es el tiempo que perpetuamente va a ser un tiempo negativo o un tiempo malo o que viniste a esta vida para sufrir. Todo tiene su hora, todo tiene su tiempo, pero es un tiempo, el tiempo de crecer, el tiempo de avanzar, el tiempo de superarte, el tiempo de alcanzar cosas maravillosas. Es un tiempo que siempre está porque el pensamiento de Dios para ti es que puede ser mejor cada día, que puede ser mejor a cada instante. Si quieres saber más de esto, te invito para que este domingo te conectes a las 2 de la tarde en mi canal de YouTube, donde tenemos una actividad maravillosa que se titula Conectémonos con Dios. Y estamos llevando un tema realmente bien especial que me gustaría compartirlo contigo, que se titula Plenamente convencido, plenamente convencido. Es lo que necesitamos para poder superar muchas cosas, para poder crecer, para poder alcanzar plenamente convencido. No te lo puedes perder. Señores, como siempre le digo, lo peor en la vida no es morirse. No, 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 no. Lo peor en la vida es vivir sin propósito y por eso en ese propósito queremos apoyarte, ayudarte y darte muchas llaves, muchas herramientas para que puedas aprovechar tu tiempo al máximo. Y esta vida que es una sola. Con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Mi nombre es Jorge Luis Quevedo y esto fue Quevedo Políticamente Incorrecto. Nos vemos en la próxima.